El caso de una abuela que prostituyó a su nieta de 13 años y mil casos similares más, nos llevan a pensar sobre dos aspectos que consideramos muy importantes y que estarían fallando en el país. El primero, relacionado con el aumento en los casos de abuso sexual a menores de edad, aun cuando no se cumple ni el primer año de sancionada la ley que reglamenta la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Recientemente, la Defensoría del Pueblo reveló que existe un aumento del 9.5% de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, frente a los registrados en el 2021. Pues en los primeros cuatro meses del 2022 se recibieron 1.178 procesos de menores de edad víctimas de abuso sexual en Colombia. De ellos, 895 tenían menos de 14 años. El segundo aspecto, relacionado con la salud mental, un tema complejo que involucra todos los niveles de la sociedad y que está directamente relacionado tanto con las víctimas de abuso sexual como con el victimario. Por parte de la víctima, quien sufre consecuencias psicológicas y sociales negativas que pueden prolongarse a lo largo de su vida. Temor, odio, vergüenza, culpa, ansiedad, que empeora cuando es menor de edad, pues presenta cambios bruscos de conducta, mal rendimiento escolar, fugas del hogar y tendencias suicidas, entre otros. Y el victimario, que según algunos estudios internacionales, presentan trastornos mentales en más del 60% de los casos estudiados y nos lleva a pensar en el proceso de resocialización de estos agresores al interior de las cárceles, si verdaderamente existen y si tienen una atención psicológica o psiquiátrica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay alrededor de mil millones de personas que viven con un trastorno mental, en donde la depresión es una de las principales causas de enfermedades y discapacidad en los niños, niñas y adolescentes. Para 2020, según la ONU, en países de ingresos bajos y medios, un poco más del 75% de personas con problemas de salud mental no reciben ningún tipo de tratamiento. El promedio de gasto de los gobiernos para brindar atención es del 2% de los fondos destinados a la salud. Un problema que trasciende fronteras y es foco de atención hasta en localidades pequeñas como San Gil. Según la Ley 1616 de 2013, el Estado debe garantizar la promoción y prevención del trastorno mental, priorizando a niños, niñas y adolescentes, con diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Y obliga a los departamentos a crear el Consejo Departamental de Salud Mental e integrar a todos los municipios. En Santander funciona una línea de atención a víctimas de violencia a las 24 horas, que en 2021 atendió cerca de mil llamadas. En diciembre de ese año se creó y reglamentó el Comité de Salud Mental y Consumo y Control de Sustancias Psicoactivas en San Gil, que tiene tres objetivos. Uno de ellos, formular, coordinar e impulsar planes y programas de salud mental y tiene unas funciones y estrategias específicas para lo cual debe reunirse cuatro veces al año o extraordinariamente según sea necesario, de modo que se tomen acciones prioritarias para mitigar un problema. Se invitó a la comunidad a participar de las diferentes campañas y las diferentes actividades de prevención que tenemos frente a salud mental en el municipio. Básicamente estas acciones tienen como fundamento informar, educar y comunicar en el ámbito escolar, laboral y familiar. Actualmente el municipio cuenta con una ruta de atención en varios pasos según sea la víctima. En el caso de menores de edad son solo dos a cargo del ICBF. Según la Subsecretaría de Salud, en lo que va del 2022 se reportaron 10 casos de abuso sexual y todos tienen la ruta activada y en seguimiento. Con el inicio del Plan de Intervenciones Colectivas iniciaría en San Gil la promoción y prevención que exige la norma. A través de las actividades se busca educar y asesorar a los jóvenes acerca de la sana sexualidad, esperando que con esto se disminuyan los casos de abuso. En el actual Plan de Desarrollo se destina una inversión aproximada de 251 millones de pesos para ejecutar estrategias durante el cuatrienio, es decir, poco más de 62 millones cada año. Está claro que la pedagogía bien implementada educa. Puede que contemos con una política pública de salud mental, pero de nada nos sirve el papel. Nos quedamos cortos en la implementación eficiente de las estrategias que contempla, principalmente en la prevención, donde deberían centrarse los esfuerzos para mitigar el problema, formando desde la niñez personas empáticas, estables emocionalmente, con la capacidad de gestionar sus emociones. Esto nos evitaría actuar de forma reactiva y a disminuir las alertas. Si bien se activan las rutas de atención que involucran a varias instituciones en condición de prestar apoyo inmediato, de por sí ya colapsadas atendiendo otras áreas de su competencia, es doloroso el proceso para la víctima. Tanto la víctima de abuso sexual como el victimario deben defenderse. Cuando suceden los casos, el denunciado tiene que apartarse del entorno en el que se habría registrado el abuso, en aras de proteger a otras posibles víctimas mientras se comprueba su inocencia. Un proceso que se torna tedioso al revisar todas las entidades que involucra y lo lento que avanzan las investigaciones en el país. La tarea es ardua y todos debemos sumar esfuerzos. ¿Creen ustedes que la salud mental debería ser un derecho fundamental?